Esta es la historia de Julio Arquitano y su fiel compañero King ese carino que no le perdía ni pie ni pisa al tín se mueva sin discusión Julio Arquitano y su perro el noble y mi Dios abueso tan contento con su amor él le pasaba la mano y el erudencia ante ti somos salubres al fin porque ya de vez se trata si no te quiere mi hermano conmigo se nos mata que el tiempo ha transcurrido y de que ya no se aguarda pero sin embargo queda esa gran satisfacción que todo ha sido un recuerdo o cobrada al corazón Julio sigue con su perro tan contento y adornó y sigue con un rey viviendo de lo mejor el verano y el erudencia ante su perro el verano y el erudencia ante su perro no por eso hay derecho de expresar al cariño en la vida hay dos caminos de querer o no querer Julio pese a su mujer pero su perro es marino en el marroco y el erudencia ante su perro y en el marroco y el erudencia ante su perro con un rey viviendo de lo mejor el bebé no es marroco y el erudencia ante su perro no 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 ¡Vaya! ¡Juega, güey! ¡Vaya! 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 y con el cuerpo y 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 se fue julio con tu perro chau